Cumplen exactamente ocho días de haberse iniciado la protesta del estudiante David Pernilla y de estar encadenado a las puertas de la UNEFA por haber sido destituido presuntamente por ejercer oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez. Esto no es un caso de la oposición, esto no es un caso del chavismo, esto es un caso de la violación de un derecho humano como lo es mi derecho al estudio. Yo creo, y le hago un llamado al rector de la UNEFA Caracas, que es momento de que se acerque, que es momento de que escuche mis argumentos, que tengo bastantes argumentos, de que tengo grabaciones de cómo esta persona que estaba encargada de la UNEFA Táchira no hacía su labor académica, sino que hacía más bien su labor de un cuartel político en la universidad y pues ya eso, los alumnos de la UNEFA estábamos cansados de esa persecución y es por eso que yo hoy estoy encadenado por un derecho a pensar diferente y por lo que es mi derecho humano como lo es el derecho de la educación. A ocho días del inicio de la protesta del estudiante David Pernía no existe versión oficial por parte de las autoridades de la UNEFA en esta zona del país. Por su parte, el movimiento estudiantil en Táchira rechaza la persecución de la que ellos aseguran han sido víctimas en estos días. Es indignante la situación que estamos viviendo. El compañero David Pernía aquí a la interperie se encuentra en un estado de salud bastante delicado, tiene una bronquitis, vive la interperie en la oscuridad día y noche con toda esta inclemencia que hay y bueno, aparte de eso, lamentablemente tenemos una situación de no solamente persecución sino de instigación y terrorismo en contra del compañero David Pernía en las noches cuando trata de dormir, lamentablemente le tiran pólvora, le tiran excrementos de animales, le ponen música a todo volumen para no dejarlo dormir y debilitarlo. Sin embargo, yo creo que su fuerza y su convicción, al igual que el movimiento estudiantil del Táchira, es mucho mayor que estas debilidades físicas. Mientras tanto, diputados del Bloque Democrático del Consejo Legislativo Regional en esta zona del país acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo. Allí consignaron un documento a las autoridades para exigir la mediación en esta protesta que mantiene encadenado a las puertas de la UNEFA a David Pernía. Queremos decirle a usted de que deben lo más pronto posible a buscar sentarse en una mesa y buscar una salida expedita que le permita a este estudiante culminar su carrera porque la situación cada día se agrava más, los ánimos se están caldeando mucho más y aquí pudiera haber un desenlace el cual nosotros no queremos. El movimiento estudiantil en la región solicita la rápida intermediación de una comisión de la Organización de Estados Americanos en esta protesta que mantiene encadenado a David Pernía. La información que tenía...